Este clima está delicioso, este colorcito. Oh, maravilloso. El programa más grinde. Listo, tres, dos... Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales al Desnudo? Continuamos compartiendo el alma a través de la web con nuestra talentosísima compañera Daniela Zamora Artista. Welcome to the Studios Manizales al Desnudo, Dani. Hola, mi Santi. Siempre para mí es todo un gustazo y un placer estar aquí acompañándote y también compartiendo con todos nuestros webvidentes. Un placer casi tántrico, como nos decía doña Berta. Bueno, sí. Ya por otro lado, pero no, pues de verdad que me siento feliz de estar aquí siempre compartiendo información. Estamos formando un equipo y una familia bien interesante y una propuesta también alternativa a través de la web para todos nuestros webvidentes. También satisfecho con lo que se está logrando. Me encanta. Entonces sí, mi Dani, y aquí con este lunes sexy social iniciando la semana. Me hace falta la palabra, sexy social. Sino que son los viernes. Pero pues sí, el lunes ahí. También por ahí tuvimos a Jexia que no estaba hablando. Sino que me dejó como que los lunes y martes es como down. ¿Cierto? Bajito. Más bien bajito de energía. Pero nosotros intentamos acá con ustedes, mire, con toda la energía, con los superpoderes, como las chicas superpoderosas. Ah, sí, claro. Ay, mira, ahí estamos las tres. Bombón, burbuja y bellota. ¿Tú cuál eres? Ahí estamos. Ay, bombón. No, mentiras, burbuja que es muy chica. Sí, la amarillita. Una azulita. Listo. Yo vendría a ser bellota, la negrita toda... Toda cuerda. Malhumorada. Ah, bueno. Y nuestra compañera doña Berta vendría a ser el bombón. Ay, amor. Ahorita le pregunta a ver qué tal. Bueno, mi Dani, ¿qué tal esta Semana Santa? ¿Cómo la pasa esta parranda santa? Porque la verdad salieron más de siete millones de colombianos que es responsable definitivamente el irse a aumentar el tercero y yo sé que por ahí nos van a ir con el cuarto pico. Uy, no, es que definitivamente incluso cerca de mi barrio, en Villa María, pues también estuvimos viendo que estuvieron las autoridades policiales rondando y muy cerca porque definitivamente aprovecharon ese puente que era jueves santo, viernes santo, más allá de la religión, más allá de las creencias. Igualmente era un periodo de descanso, por así decirlo, pero entonces la gente se lo tomó demasiado a pecho. La verdad hubo más de un borrachito resucitado el domingo. Uy. Yo creo que si yo fuera Jesús no hubiera resucitado con esta humanidad. Porque ya han pasado más de que dos mil años desde la historia, la narrativa. La historia de Jesús, ajá. Y nada ha cambiado en la humanidad. Sigue siendo la misma porquería de hace algunos milenials. Uy, sí. Aunque ya con, bueno, las nuevas generaciones y que nos ponemos en contexto. Y bueno, la tecnología, las redes sociales. Pero pues, mira, muchas cosas siguen siendo como época de antaño, definitivamente. Gracias a todas las personas que se sintonizan con nosotros a través de Manizales al Desnudo. Pendientes porque viene un personaje ahorita que los va a hacer reír como siempre, pero también viene muy informada porque yo he visto que anda con una tabla por ahí. Ay, sí, sí. Desde que llegó a Manizales al Desnudo está, pero sintonizada. Entonces me parece muy juiciosa que esté buscando información para compartirlo en su bolivio. Oh, claro, esa es la idea, porque de todo un poquitico aquí, esa es la idea, aparte del arte, de la cultura, la política. Y ponernos a pensar un poco, concienciar y reflexionar. ¿Tú en qué andas ahorita en la parte artística? Con tus trabajos, ¿en qué rollo andas? Bueno, en la parte artística he estado pensando la manera de seguir abriendo espacios expositivos. He estado como rondando con esa idea en mi cabeza de crear una exposición colectiva, de proponer temas diferentes, pero también, por otra parte, creaciones independientes, de cuadros, de dibujos, de un poco de todo. Entonces, en esas ando también. Me encanta. Bueno, ya ustedes saben que también por la parte del teatro tenemos a nuestros compañeros del grupo de Teatro Tao, que ellos han seguido trabajando. Y también tenemos los interclases del colegio Adolfo de Ollos Ocampo, muy pendiente, van y busquen las páginas para que estén enterados de lo que ellos están haciendo. También recuerden lo de Mayeutica en la web, ¿recuerdas? Mayeutica en la web, ay sí, me encanta. Son propuestas bien interesantes y bien diferentes porque a través de estos diferentes programas y algar la redundancia, es donde se da a conocer otras alternativas a través de la ciudad para que vengan personajes, opiniones, y tener muy, muy presente también esta parte del teatro en la web. Es que imagínate. ¿Hay algo por ahí que de pronto esté sucediendo esta semana en Manizales o en Caldas, que va a haber un evento, alguna convocatoria, ¿recuerdas? Bueno, creo que me han compartido una convocatoria, pero no tengo muy en este momento presente el nombre, pero tiene que ver con Polinizar, algo así. En este momento se me escapa de verdad porque no la he leído muy, muy detenidamente, sin embargo, pues siempre estamos súper atentos y todo el tiempo informándonos de diferentes exposiciones o espacios o ferias artesanales que se estén realizando. Dentro de esos, los recomendados que hemos hablado en algún momento. Recuerden que uno de nuestros aliados también es Publi Manizales, la Fundación Mascotas Colombia, NERAC Colombia. Tenemos, por supuesto, también a la mejor, la industria licorera de Caldas. Y también Infi Caldas, que está muy pendiente de la parte del aeropuerto del café, del aeropuerto de la nubia. No sé si viste que hubo un accidente de una avioneta este fin de semana acá en la ciudad, se salió una avioneta. Ay, no, no, no. Me pareció muy chistoso un titular porque decía al parecer se salió de la pista y la avioneta con las patas arriba. Ay, no. Al parecer, wow. Al parecer, o sea. No lo creo, en serio. En serio. Al parecer el señor perdió el control. O sea, unos titulares que uno a veces dice estos medios tradicionales, son muy... Estoy intentando hace rato entrar a Facebook para ver quiénes son las personas que están conectadas con nosotros. Ya vamos a ver y les van a dar los saluditos. El recomendado, por favor, ir a hacer un cafecito y la aromática. Yo te traigo una, ¿te parece? Claro que sí, me encanta. Mientras nos regalas el recomendado y ya vengo, ¿te parece? Perfecto, me encanta. Bueno, creo que entre los recomendados, sí, debo decir, es un tema muy interesante. Bueno, aparte de las pinturas y del medio ambiente, por aquí en este breve descanso tenemos a doña Berta con nosotros. Y me encanta que me acompañan y a ver si caen las nieces. Hola, mi amor, hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, mi bella, mi divina, mi amor. ¿Cómo estás, tesorito? Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? No, pues muy bien aquí, Danielita. Aprovechando que ese Santiago se fue por allá, es que hacerse un tinto, yo me tomé este micrófono para que nos demos unas noticias de talla internacional y mundial. Danielita. Me encanta. Danielita, ¿a usted le gusta viajar? Ay, me encanta y con muchas buenas expectativas de hacerlo, pero pues no sabe que en este momento hay muchas restricciones, pero pues ahí estamos. Pues mire, pues Danielita, yo te voy a contar algo, porque como yo tengo dos pensiones, esas pensiones a mí me dan pues para yo irme de vacaciones. Ah, no, claro, sobradas. Y yo en Semana Santa sí me di mis buenas vacaciones, ya que no adivinas a dónde. Eso sí no lo sabía, cuéntanos. Me fui para el país donde solamente el presidente dura un año electo. ¿Vos sí sabes de qué presidente te estoy hablando de qué país? No, de verdad, es que algunas veces me corcho con estos temas políticos, de verdad, cuéntanos. Pero antes de responderte, ¿tú qué crees que Colombia, por ejemplo, tenga así un presidente donde solamente dure un año? Pues la verdad a mí me parecería una buena estrategia, ¿por qué no? Pues porque es decir, en algún punto sabemos, bueno, aunque no esté muy permeada profundamente el tema, pero sabemos de que muchos ciudadanos y muchos colombianos, en este caso hablando de nuestro país, están eligiendo muchas veces por compro de votos, por ayudarle al amigo de allí, entonces como que no es algo muy consciente, ¿cierto? Y después se arrepienten y ven cómo las decisiones de la presidencia, desde la vicepresidencia, cámara, bueno, como que todas estas ramas judiciales, ven todos esos cambios que de verdad no aportan y se arrepienten. Ah, sí, Danielita, eso es una realidad. Mira, pues, yo te voy a decir, estuve en Semana Santa con la segunda pensión, porque la primera no la he tocado todavía. Está ahorrada. Sí, y a que no hay una, ¿cómo se llama ese país? Se llama Suiza. Cristina, ¿de dónde? De Mascotas Colombia. Fundación Mascotas Colombia, seguidla en las redes sociales y allí tenemos a nuestro teleprompter. Bueno, sigan ustedes muy sintonizados y ese clima, mire, tan delicioso, son de sitio. Hola. Sí, hola. Hola, personas, ¿cómo están? Pero espérenme, nos toca buscar el lado de acá. Ahí, ¿qué es el adentro? Ahí todos, todos metan después. Quedamos, 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 quedamos. Sí. Otra por sí, las moscas. Eso. Ay, yo sé, se me van a dar unas piernas. Muy bonitos, ¿no? Eso es el tipo de atardeceres. Hola, personas. Hola, personas. Sal y sal de estudo. ¡Uh! Esto es lo que ustedes pueden ver. Tres, dos, no se ve ni chismos, pero... Pero ahí estamos. Ay, ¿qué tal? Ya todos aprendieron, ya aprendieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. Ruben Cho, ¿cómo fundación? Mascotas Colombia. Nancy. Hola. Santiago Polanía. Hola. Y nosotros desde las calles de Manizales, como siempre, llevándoles esa información y sobre todo contenido de interés. Ya saben, Mascotas Colombia en las redes sociales y... Manizales al desnudo. En las redes sociales. Eso es una linda pareja que se ama. ¡Chao! ¡Chao, Ibis! Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al desnudo. Al desnudo. Al desnudo. Lo más importante es que están conectados con manizales al desnudo que les lleva absolutamente todo. Ustedes hacen transmisiones en vivo, ustedes hacen cubrimiento de absolutamente todos los eventos. Y eso, yo que he venido de trabajar en medios, sé que muy poquiticos lo hacen.